¡Viva Carabobo! Buenas noches a todas y a todos Ese color amarillo como pavoso, ¿no creen ustedes? Y este escudo Miren, fíjense Oigan Ustedes saben ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos Miren, fíjense este detalle Detalle, pero El diablo está en los detalles Para que ustedes vean Todavía La corona del rey de España está aquí El reino de España No me refiero al rey actual No El símbolo de la colonia Abajo la colonia ¡Viva la independencia! Fíjense qué detalle En el escudo de Valencia está la corona La corona Que conquistó y arrasó esta tierra ¡Viva la independencia! 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 en un sótano hay que meterle en un sótano eso es el demonio hay que hacer un exorcismo la alcaldía de Valencia la alcaldía de Valencia